Sale Barrios desde la izquierda, buscando allá el jugador Kevin Lado. La roba ya Bogadro. Bogadro tira para Moreira. Hoy jugando más de volante que de lateral Moreira. Tira para el vil. Atención que se viene el hito. Tira el vil tirando para Alfonso. Capó por derecha. Atención que viene el centro. Viene el centro de Alfonso. Cabeció Viñones. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del hito! ¡Cuándo no! ¡Lucas Viñones! Minuto 25. Brillante contragolpe. Gran jugada de Alfonso por derecha. El centro medido. La bocha puesta a la cabeza de Lucas Viñones. Para que con excelente cabezazo la puso donde quiso Lucas. Primer gol de Lito, señores. Rompe la galleta del cero. Lito 1. Deutscher 0 cuando iban 25 de primer tiempo. Centro milimétrico. A la cabeza del goleador. No era un centro busca cabeza. Era un centro busca goleador. Lo encontró a Lucas Viñones. Actúa de la manera que él sabe actuar. Metiéndola, besando la red de la globa. Golazo de Lucas Viñones. Bueno, le dimos tiempo al escribano para que vaya tomando color y ritmo en el partido. Que entra en calor. Le entró en calor y vaya, ¿cómo? Con el rubor. Se vino el calor de golpe con este gol de Lito, Martín. Sí, ¿qué tal? Buenas noches para todos. El oportunismo de Viñones, ¿no? Hace un ratito le pregunté a Junior. ¿Qué pasó con Pasos? Sí, me explicó por qué no estaba por el tema. Quinta amarilla. Las amarillas. Pero la verdad, ¿qué centro le puso por derecha el futbolista de Lito? Es la cabeza y el oportunismo de Viñones demostrado porque es el goleador del campeonato, ¿no? Y ahora gana Bielito. Ahí está Valentín con la info. Más arriba, vale. Te escuchamos. Décimo cuarto gol de Lucas Viñones en esta divisional. Qué disparate, ¿eh? Décimo cuarto gol. Los números bailan por sí solos, ¿no? Qué disparate, ¿eh? Goleador absoluto, ¿no? Avanza Lito por izquierda. Te llega bien el segundo. ¡Está gol! Listo, Campo. ¡Gol! ¡Gol delito! Minuto 30. Desborde por izquierda del agente delito. Otro contragolpe mortal, pero mortal, tremendo, fulminante. Por izquierda ganó en velocidad o campo. La ganó ahí a Bastita y al que se atravesara en su camino. Le pone la bocha cruzada. Tiro rasante contra el poste izquierdo del arquero de Deutscher. Y es el segundo tanto, el número 8, señores. Juan Ocampo pone el segundo. Lito 2. Deutscher 0 y comienza a liquidarse el partido. Comienza a liquidarse el partido. Cuando faltan 15 minutos, Alberto, para que termine la primera mitad del jugador de este encuentro, aparece el señor Juan Ocampo. ¡Qué corrida, ¿no? Cómo la llevó pegadita al pie, como él sabe ahí con el empeine. La llevó, la llevó, arremetió con lo que tenía adelante. Y apareció el segundo del equipo delito que empieza a despegarse en el marcador del Deutscher. Para mí, con todo respeto, ya está liquidado esto. En 5 minutos se liquidó el partido. Y destacar 3 cualidades en este contragolpe. Rapidez, es decir, velocidad, potencia y dirección. Sí, señor. Son intratables. Cuando arrancan, no paran más. Es tremendo. Mire la luchada nacional cómo festeja los goles delito. Ahí va, ahí va. Los colores, los colores. ¿Me encuentran algo, Alberto? Sí, diga. Me esperaron para los goles. Sí, no, no. Te estábamos aguantando el mostrador. Faltaba el certificado. Faltaba el certificado. Si no, esto no era legal. Sí, claro, no era legal. Y ahí se da cuenta porque el domingo fue 0 a 0 el último partido, ¿no? April le tiene a Rijo. Ahí está Rijo. ¿Le prenderá? No, no se animó Rijo. Mirá vos qué pelota que regaló ahí Macuca para Fernández. Avanzó allí el heavy lado. Retrocede partidario de los Andes. Tiró. Gol. Pero qué dice el árbitro. Estaba anulando todo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿O fue gol? No, no. Gol, gol. Sí, gol de San Martín, señores. Me mareó la seña del árbitro. Pensó que había sancionado algo. Golazo del Nacho San Martín que cruzó y ni lo festejó para colmo. Para colmo no lo festejó y fue lo que más me desorientó. Minuto 9, señores. Descuenta Deutscher. Qué golazo del Nacho. Un latigazo de pierna zurda. Bahueta la vio pasarse. Le coló sobre el posto izquierdo. Acorta la diferencia Deutscher. Gol del Nacho. Minuto 9 de complemento. Está 2 a 1 el partido. Apareció San Martín y esta vez en vez de tanto taquito que ha tirado esta noche, remató directo al arco y bueno, no tuvo una gran reacción Bahueta. No sé si lo sorprendió o qué la pelota en definitiva, pero se pone en partido, sí, Deutscher, es decir, a corta distancia. La superioridad futbolística es delito, pero falta un montón todavía. Puede pasar cualquier cosa. Pero sí, justamente la seña de San Martín, ese brazo que extendió, fue lo que también hizo, a mí también me hizo dudar, voy a decir la verdad. No, aparte no festejó el gol, el árbitro hizo una seña anterior a señalar a la mitad de la cancha y como no hubo festejo ni nada, pensé, bueno, sancionó algo, porque no hubo ni festejo inclusive. Pero sí, es 2 a 1 la gente de Deutscher, señores. Algo de Valentín Puntigliano que quiere anotar después de este gol de Deutscher. El sexto gol de Juan Ignacio San Martín con la camiseta del Deutscher. Yo me quedo con el desgaste del Nacho San Martín y con Washington Fernández muy activo por izquierda, el buen número 10 de la gente de Deutscher, la movilidad de Kevin Lado, que estuvo cerca del empate realmente, y lo de Bastita, que fue bastante importante también, la muralla que introdujo ahí la gente de Deutscher. Y por el lado delito, bueno, lo que es la figura de Viñones, que otra vez convierte el buen trabajo en medio campo, mirá vos, avanza la gente de delito, la tiene la pelota para Gutiérrez, tira al arco, gol, 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 Gutiérrez, gol, delito, Gutiérrez, cuando se muere el partido, minuto 48, 48, Germán Gutiérrez pone el tercer tanto en un contragolpe fulminante pelota que le pegó de pierna izquierda. En definitiva fue el 20, me parece, ¿no? El 20 fue. Herrera, son muy parecidos en corte peli con el cuerpo de Gutiérrez. Herrera, definitiva, fue el gol delito en el minuto 48. Gian Herrera pone el 3 a 1 definitivo aquí en el Palermo, ahora sí, se baja la cortina, Martín, elito 3, 2 y 0, 1. Bien, el gol de delito, gol de Herrera, muy buen remate media distancia, el centro atrás y cerca a la media luna le pegó, haciendo inútil la resistencia del arquero de Deutscher y un partido que era el segundo tiempo, que en el primer tiempo, yo dije que era para goleadas y no regulaba. No es que elito reguló, se lo llevó por delante Deutscher en el segundo tiempo, descontó, tuvo todo para empatarlo, pero termina Kainan fast, toma Alberto. Sí, señor, fíjate cómo me confundió el cuerpo de Herrera, que es muy parecido por Germán Gutiérrez, aparte tiene el 20 y Germán el 2, por eso, yo vi un 2 de refilón, yo me pareció Gutiérrez, pero me faltó ver el 0 después que se esquinó. Gran remate de Gianna Herrera, recién ingresado para poner el 2 a 0, 3 a 1, perdón, a este encuentro que va a ganar Lito y que lo deja primero la tabla acumulada. Te escucho, Valentín, ¿querés aportar algo? Primer gol de Gianna Herrera, además este futbolista no completó ni siquiera 45 minutos en cancha. Bien usted, sí señor, primer gol de Herrera en el equipo de Lito, va a terminar el partido a estilo libre para Deutscher. Bueno, la misa es tachada, Martín, esto no lo cambia nadie. Sí, ya está, ya está, Lito, con...